Lissandra está trabajando en vivo en nuestro móvil en Paraná. Retomamos el contacto con vos, Lissandra, porque hay información, por supuesto, ¿no? Es así, Eva, y se ha comenzado a pagar la primera cuota de este bono de refuerzo de ingresos, así se ha denominado por el Gobierno Nacional, y es por eso que nosotros llegamos hasta la sede de ANSES de aquí de la ciudad de Paraná, ubicada en Calle Ramírez, y nos encontramos con Gustavo Guzmán, titular de esta entidad. Bueno, ha comenzado a pagarse la primera cuota, ¿no?, de 9.000 pesos este jueves, ¿cómo va? Sí, es verdad, el primer tramo que consta de los 9.000 pesos se empezó a abonar a partir del día de hoy, los documentos terminados en cero. El cronograma se va a extender hasta el 2 de junio, o sea, hasta el 2 del 6, teniendo en cuenta que los días del fin de semana, o sea, sábado y domingo, los bancos están cerrados y el cronograma no continúa, así que salta del día viernes hasta el día lunes. Bueno, hay que recordar que este monto, este dinero, se acredita en una cuenta bancaria, para eso se solicitó el CBU. Sí, es fundamental. Todo refuerzo se deposita en el CBU que la persona declaró, y esto es importante aclararlo porque es de la única manera que se va a percibir este refuerzo. Vemos mucha gente, incluso aquí en esta sede de ANSES, quizás por otros trámites, pero también me imagino que por esto. ¿Hay todavía consultas? Sí, indudablemente la gente que se ve, que siempre es numerosa dentro de nuestras oficinas ANSES, es gente que está turnada por diferentes trámites que van desde embarazo hasta una pensión por viudés, y puntualmente en esta época el reclamo de personas que por ahí no salieron beneficiadas con el refuerzo, que nosotros tenemos todo un sistema y un protocolo, obviamente, para tomarle el reclamo y hacer el trámite correspondiente para que la persona, esa información que le llegó al celular, denegándole el beneficio, pueda quedarse tranquila que tiene un justificativo. Si alguien no alcanzó a inscribirse para, bueno, este primer tramo, ¿se puede inscribir para el segundo tramo, la segunda cuota? Bueno, indudablemente el término de inscripción, la finalización de la inscripción, se dio el sábado pasado, y por el momento nosotros no tenemos reapertura de inscripción. Cabe mencionar que más de 6 millones de jubilados y pensionados cobran este refuerzo, y más de 7 millones de personas dentro de las categorías que estaba pensado el refuerzo, lo van a abonar, o sea, casi 15 millones de argentinos van a cobrar entre este mes y el mes que viene este refuerzo que aproximadamente nos llega a 400.000 entrerrianos. Esto también quiero mencionarlo porque teniendo en cuenta que hay 250.000 jubilados y pensionados entrerrianos, más estas categorías que llegó el bono, ¿no? De los A y B monotributistas, personal de casa de familia, personas que estaban en el trabajo informal, etcétera, etcétera, que llegó el bono, más o menos ese es el número de entrerrianos que lo van a percibir. Para anticiparse, ¿por qué puede ser rechazado el refuerzo o el cobro del refuerzo? Bueno, en nuestro instructivo tenemos 36 ítems. Hay varios motivos. Que va de no contratar domicilio, personas privadas de la libertad, obviamente, personas que no tienen los dos años de residencia mínimo en el país, personas que por la información que nos migra desde la AFIP tienen un patrimonio que no corresponde. ¿Eso la persona lo puede consultar en algún lugar, digo, para no venir hasta acá? Sí, indudablemente. Muchas personas que consultan en AFIP por qué sale patrimonialmente determinados bienes que no posee, hacen un reclamo dentro de la AFIP y luego viene con un informe o viene con un papel que le dan de la AFIP a hacer el reclamo. También se cruzan los datos con lo que es el Ministerio de Salud, por el tema de muchos reclamos que hemos tenido por las prepagas, podría ser por información que nos suministran, tanto del Ministerio de Desarrollo como del Ministerio de Salud, como la AFIP, bueno, el sistema ANSES se nutre de toda esa información y ahí es donde hay 36 de denegatoria que la persona puede reclamar y venir hasta nuestras oficinas, hasta las 400 oficinas del país, de CUDAY, oficinas, dependencias, etcétera, etcétera, que le van a informar y a su vez van a hacer el trámite de reclamo para cobrar este beneficio. Muchísimas gracias. A usted, Lissandra, al equipo, y como siempre, muchísimas gracias. Bien, Gustavo Guzmán, desde aquí de ANSES Paraná. Bueno, Eva, muchas consultas y todavía sigue asistiendo la gente aquí, porque por ahí se encuentran con que no pueden cobrar el refuerzo, que tienen algún problema. Son 36 ítems que hacen que se pueda rechazar el cobro del refuerzo. Por ahí, si no coincidís o si no te encontrás dentro de una categoría puntual o no cumplís con ciertas características, bueno, quizás lo podés averiguar antes de venir acá a consultar. Claro, 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 fundamental, para poder agilizar todo mucho más. Lissandra, bueno, muy completo, excelente la información. Gracias. Gracias, hasta luego.